Bueno, estamos aquí en Salcero, en la finca del agua. ¿De cuál acueducto es este? Es la sala de Ángeles Norte de Alto Villegas. Estamos haciendo el ponteo de los de aves. Bueno, esas actividades que realizamos en espacios y en regeneración son muy importantes, especialmente cuando se integran personas de la comunidad y aún más cuando las personas de la comunidad se ven beneficiadas del recurso hídrico, en este caso de la asada, tanto de la comunidad de Ángeles Norte como de Alto Villegas, ¿verdad? La idea que pretendemos desarrollar es poco a poco ir midiendo cómo este proceso de regeneración se va yendo o va beneficiando a las aves, ¿verdad? Y las aves son indicadoras de esos procesos de regeneración. Como decía Manrique, en un principio vamos a ver especies de ponteo, de áreas abiertas, pero a poco a poco se van a ir viendo especies de ecosistemas más montañosos, de regeneración, ¿verdad? Pero para poder ver estos cambios necesitamos medirlos, ¿verdad? En el tiempo. Es por eso que hay que hacer este tipo de visitas. Y sobre todo si se puede involucrar a las personas de la comunidad, para que las personas de la comunidad participen en la conservación. Muchas veces hemos dejado la conservación en manos de las entidades ONG, o de empresas privadas o el gobierno, pero también la comunidad tiene que participar en lo que es conservación. Es una buena manera de hacerlo y a la vez entretenida, algo que es muy reconfortante, ver aves. Las aves es un grupo que en Costa Rica es muy diverso. La diversidad de las aves es bastante alta. Hasta el momento se han registrado 904 especies. Y en esta zona, con los datos que hemos colectado, con conteos de aves, con conteos personales o investigaciones por la parte, ¿verdad? Se han registrado 515 especies para la área de San Ramón y San Cero, ¿verdad? Lo que es un número, pues, bastante alto. Ustedes son parte de un proceso científico, en realidad, en donde ustedes están participando, ¿verdad? Porque, bueno, por ejemplo, aquí estamos recolectando, ¿verdad? Las especies, las apuntamos, y va a estar en una base de datos, ¿verdad? O sea, va a ser permanente. El 10 de marzo de 2013 se vino y se recolectó tantas especies, ¿verdad? Al final vamos a tener un registro tan grande, ¿verdad? Que va a tener mucho valor científico, ¿verdad? Entonces, pues, estamos educando, estamos haciendo ciencia y estamos conservando las tres cosas al mismo tiempo. El 10 de marzo de 2013 se va a tener un registro tan grande, ¿verdad?